La verdad que no daba crédito, o sea, yo no sé, si ustedes le contaron una milonga al señor Cayo Lara, pues le contaré una milonga. Si se la compra, pues me parece muy bien, pero hemos visto lo que ha estado haciendo Caja Madrid con la gente en nuestro país, y en concreto en la Comunidad de Madrid. Y hemos visto qué es lo que ha hecho, y ha sido ejecutar desalojos forzosos sin alternativa habitacional, incumplir las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que tiene nuestro país. Eso es lo que ha hecho Caja Madrid junto con el resto de las entidades financieras. Enseñándose con los sectores más vulnerables. Y sobre eso de la subprime, o sea, yo no sé si usted piensa que nosotros nos hemos caído de un guindo. O sea, no mezclemos los CDO, los CDS y las apuestas que se producen contra los fondos a lo que es una hipoteca subprime, que es una hipoteca que no se puede pagar o que existe alto riesgo de que no se pague, que no existen documentos suficientes para acreditar la solvencia y que tenía como base en la colocación los APIs de los que usted hablaba en los Estados Unidos. Bien, porque la técnica de colocación de hipotecas era exactamente la misma, perdiendo la capacidad de control por parte de la entidad financiera sobre los originales de los documentos que facilitaban los clientes. Y eso lo sabe todo el mundo en este país. El problema es que vivimos una situación de absoluta impunidad y falta de protección a los sectores populares. Eso es lo que hemos vivido en nuestro país en este tiempo. El ensañamiento con los sectores populares mientras se rescataban a las entidades financieras o se rescataban a los... Y además esto de que había hipoteca subprime en este país no lo digo yo, que probablemente tenga el aura de radical o de populista. Lo decía el señor Saez, el banquero indultado reconocía en el inicio de la crisis que en este país había hipoteca subprime. No-doc, low-doc, con pocos documentos, con poca capacidad de pago y donde además lo que primaba a la hora de tomar las decisiones era el valor, el valor de la garantía. Y eso no lo digo yo, lo han dicho los técnicos del Banco de España ahí, en esta comisión, diciendo que cuando se concedían los créditos no se estaban evaluando los riesgos y la capacidad de pago de los clientes de la mejor manera, sino que simplemente se está evaluando cuál era la garantía que garantizaba esos préstamos. Y eso obviamente ponía en riesgo a las personas y ponía en riesgo también a la gente. Pero no me ha explicado por qué dejaron de utilizar Tinsa y crearon su propia entidad. No nos lo ha explicado. Qué malo tenía Tinsa. ¿Para qué necesitaban ustedes una tasadora propia? Explíquennos en qué se basaba esa decisión de crear una tasadora propia dependiente de la entidad financiera. Cuando la otra había sido creada también por el conjunto de las cajas para hacerse sus propias tasaciones, porque no eran entidades independientes, eran entidades creadas ad hoc por las entidades financieras. Y luego yo sigo pensando que usted piensa que nos hemos caído de un guindo. O sea, decir que se llaman hasta igual fondos RMBS, los fondos de titulización de activos y los fondos de titulación hipotecaria. Y me dice usted que eso sería siendo un activo del banco, con los certificados de transmisión hipotecaria. Haga usted el favor de leerse la circular 2004. Haga usted el favor de leerse las resoluciones. Porque hay dos cosas. O no se entera, cosa que no creo, o directamente está insultando esta comisión. Y está insultando esta comisión porque los certificados de transmisión para constituir los fondos de titulización hipotecaria hace que se transmita el activo y se transmita el riesgo a los fondos. Y eso es básico. No entiendo cómo puede llegar a decir eso en sede parlamentaria. Sinceramente, no doy crédito a lo que nos está diciendo aquí. Y, sinceramente, yo no sé si usted cree que nos hemos caído de un guindo. Me parece que, además, eso de yo pasaba por ahí y la culpa yo no tomaba las decisiones y las decisiones las toma el que no está. Hombre, no es lo mismo si yo hago un informe y digo que la operación de compra del Banco de Miami es una ruina, es altísimo riesgo para la entidad financiera y es poco recomendable meterse en los Estados Unidos en plena debacle de la banca norteamericana o hacer un informe y decir que, bueno, adelante. Yo creo que los informes de los técnicos no son cualquier cosa. Y así nos lo han dicho los técnicos también del Banco de España cuando han venido aquí a deponer en esta comisión. Que las decisiones políticas requerían respaldo técnico. Que para que se pudieran producir la exposición de las entidades financieras a los riesgos a los que se expusieron era necesaria la complicidad no solamente de los políticos o de los que tomaban las decisiones en los consejos de administración sino de los técnicos que respaldaban esas decisiones. Por favor, no insultemos a la comisión, porque es un insulto que se planteen este tipo de cuestiones, sinceramente. Y luego, Lehman Brothers. Sí, Lehman Brothers, obviamente, le estaba diciendo que hacía parte de las emisiones de preferentes de Caimadrid. Que lo hicieron todas las entidades financieras. Es verdad, es verdad que fue una práctica generalizada de la banca. Es verdad que hubo un informe de la Fiscalía Anticorrupción que planteó la apertura en investigación. Pero al mismo tiempo es verdad que, como implicaba prácticamente todas las entidades financieras de este país, incluyendo los bancos, por supuesto, se dio carpetazo en 2003. Es verdad eso también. Y que el aliado Lehman Brothers en la colocación de preferentes era el aliado de la colocación de preferentes en paraísos fiscales. Eso era lo que hacía Lehman Brothers con ustedes. Sinceramente, no entiendo cómo puede plantearnos esto. O sea, sinceramente. No lo entiendo por haber sido director financiero decir que, después de los certificados de transmisión hipotecaria a los fondos de retribución activos, a los fondos de retribución hipotecaria, que usted diga que no se transmiten los riesgos. Hombre, pues le pido que repase. Pero es que creo que no es una cuestión de repaso. Pero es que eso, como está por escrito, donde hay escritos, las barbas callan. Gracias, señor Mayoral. Por el Grupo Socialista, el señor Palacio.